Centurilink 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 acaba de adquirir Level 3 alrededor del mundo Centurilink no ha tenido operaciones en Latinoamérica por lo tanto digamos que en Latinoamérica no hay un cambio grande, pasamos solamente al cambio de nombre Ahora somos Centurilink una empresa concentrada en nuestros clientes corporativos tenemos 3 tipos de clientes es decir, clientes operadores clientes sector gobierno y clientes corporativos, en clientes corporativos estamos hablando banca, finanzas industria minería, petróleo en fin los clientes se necesitan transportar una importante cantidad de datos a través de sus operaciones y más allá en el mundo entero ¿Qué otros países también abarca Centurilink y cómo es ese digamos impulso que le da Level 3? Hoy ya somos una empresa de las más importantes del mundo entero cubriendo cubriendo más de 60 países directamente y tenemos además más de 100.000 edificios conectados en el mundo una red de fibra óptica submarina que cubre buena parte del mundo entero y en esta parte una red de fibra óptica submarina que cubre toda América Latina y que se conecta con Estados Unidos tanto con la costa este como por la costa oeste de Estados Unidos Los invitamos a que se unan a nuestras redes en Twitter sonavientv.com.co en el fanpage sonavientv.com.co y en nuestro canal de Youtube sonavientv.com